Vamos a adicionar la funcionalidad de calificar productos que fue la última tabla que le pusimos en el API y creamos el método para eso si recuerdan, a ver, vamos a ver si les puedo mostrar por acá, recuerden, bueno, hija no, yo necesito entrar al Classroom, si recuerdan en los documentos que yo les puse a ustedes, de lo último que hicimos voy a colocar aquí en el Classroom, si miran aquí en web, en el documento que dice web parte 2, de las primeras cosas que nosotros hicimos, fue adicionar, ¿cómo es que es? un API para calificaciones, y agregamos esta tabla Qualification y creamos un método, que era el método POS, que lo podemos verificar aquí en POSMAN, podemos modificar el POS que es el POS que nos sirve para calificar los usuarios verificamos acá, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a mostrarle al usuario en la pantalla vamos a mostrarle cuántas estrellas tiene un producto nosotros por aquí tenemos la colección, es la colección on sale, eso, epa, ah, pero, espérate, este aquí no no aparece, ¿cómo está? ven, yo pensé que, ah, sí, sí, claro, aquí está, no me la había ratificado, entonces, en la colección on sale, tenemos acá, recuerden que tenemos el POS de calificaciones, y en el POS de calificaciones, esto es lo que vamos a hacer nosotros de la aplicación móvil, vamos a poder calificar productos, y vamos a mostrar las estrellas que tenga un producto para que eso funcione, entonces, dentro, entonces, para poder calificar un producto, entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar unos literales los literales, empezamos agregando los literales en idioma inglés entonces, venimos aquí a nuestro archivo de recursos en inglés y en nuestro archivo de recursos en inglés, ¿qué literales? vamos a colocar literal, qualification, calificaciones número de calificaciones, fecha que se hizo la calificación comentarios de la calificación, y detalles para ver los detalles de las calificaciones lo propio, vamos a hacer con los literales en español los literales en español son los mismos, obviamente, traducidos al idioma español entonces, los literales en español son calificación, calificación, el número de calificaciones fecha, comentarios, detalles, y lo propio hacemos con los literales para el idioma portugués entonces, venimos aquí al archivo de recursos en portugués y en el archivo de portugués, vamos a guardar aquí le digo que me grabe todo, y luego de guardar, vengo a ya puedo parar aquí el proyecto luego venimos aquí al archivo de language y recuerde, por cada recurso que metas tienes que agregar aquí las propiedades nuevas en languages entonces, venimos acá a languages y estamos creando los nuevos los nuevos literales vamos a mostrar las calificaciones con unas estrellitas bien bacanas y esa también va a ser la forma como las vamos a capturar y vamos a utilizar un control de sinfusion para ese fin ese control es sinfusion-summering-sf-rating entonces, venimos aquí al proyecto y también se puede hacer de visual no sabía, hasta lo aprendí hace poquito por allá me corrigieron en un video entonces, yo le digo que me utilice el sinfuncion-rating él busca el paquete yo selecciono sinfuncion-rating y cuando selecciono sinfuncion-rating le digo que a prison, a android y a iOS va para todos los proyectos de movilidad y esperemos aquí adición esos tres paquetes mientras tanto, voy a ir preparando ese sinfusion-rating hay que inicializarlo para iOS no hay que inicializarlo para... ah, bueno, aquí nos dice que no los pudo agregar y cuando no los pude agregar vengo y verifico el problema entonces, aquí el problema está en que nosotros tenemos la versión de sinfusion aquí tenemos la 57 y nosotros tenemos core en la 56 entonces, vamos a hacer algo una opción sería instalar la 56 o la otra es actualizar venga, miremos aquí otra vez en el Package Console vamos a actualizar esta versión de sinfusion core debe estar pidiendo actualización a la 57 entonces, actualicemos la vamos a probar si se podemos por aquí en Manas Nugget Package si buscamos la sinfusion core aquí la tenemos y vamos a montar la 57 porque estamos con la 56 y también vamos a actualizarlo en todos los paquetes entonces, al actualizar la versión de sinfusion core esperemos a que esto no me genere me genere daños porque aquí teníamos pendiente también hay una actualización de samarin aquí está la sinfusion core que la estamos actualizando también hay una actualización de samarin forms bueno, la podríamos actualizar también eso es bueno, mantener esos nubes actualizados espero esos cambios cada que vayan a actualizar un nubes primero hágale un come al repositorio porque si uno hace un daño para luego poder deshacer los cambios y evitarse dolor de cabeza esperemos a que termine de actualizar aquí la sinfusion core esperemos que no nos saque error la sinfusion core y luego de que actualicemos la sinfusion core le volvemos a este ahí está tres paquetes instalados con warnings no hay problema volvemos nuevamente aquí a los nubes del proyecto Manas Nugget Package bueno, esperemos a que no haya hecho un daño porque ese updating va a actualizar todo y quién sabe qué efectos negativos tenga ya se me fue así vamos a probar igual si falla pues si esto falla simplemente le hacemos un hundo a la solución y dice bueno, aquí no pudo actualizarlos mejor entonces dejemos no le prestemos bolas a eso vamos a decirle Manas Nugget Package si en el Manas Nugget Package volvamos a buscar nuevamente el sinfusion rating que no nos lo instaló ahora porque había una inconsistencia con la core y si le decimos aquí actualizar le decimos aquí Asset y hay que verificar si lo puede hacer y si no lo puede hacer ver el error y normalmente cuando no puede actualizarlo es porque hay otro Nugget con una versión incompatible tienes dos opciones o actualizas el otro Nugget la versión nueva que es lo más recomendable o si no se puede porque tienes un problema en tu código y definitivamente tienes que trabajar con la versión vieja por allá más adelante nos va a tocar trabajar con unos Nuggets de versión vieja entonces lo vamos lo vamos a hacer entonces esperemos un momentico ahí está adicionando los tres paquetes y ahora sí tres paquetes adicionados Successful luego de eso yo les dije que teníamos que inicializar el Ransom en iOS entonces solo para iOS entonces venimos aquí a nuestro proyecto iOS y en nuestro proyecto iOS recuerden que en el app del GAY y lo vamos a inicializar después del Load Application entonces después de la de la instrucción que dice Load Application aquí hay unas instrucciones puede ser en cualquiera de estas vamos a instalar también el vamos a decirle que el SFRending también le vamos a decir un Init ahí está inicializado nuestro Randomizer para eso ahí lo puse antes del fin ahora ustedes se preguntarán ve como sabes que es solo para iOS que no es para iOS etc muy fácil yo puedo buscar la documentación del SFRating esto es porque yo lo consulté previamente yo le digo aquí SFRating de Simfusion y si yo miro aquí el Get Started aquí él me dice que debo instalar este Nougat que es el SFRating que ya lo hicimos y él aquí me dice donde lo tengo que inicializar me dice tengo que hacer un adicional step for iOS y también hay que hacerlo para UWP pero no lo tenemos que hacer en el XNL tú pones esto mira que esta documentación yo me la saco de ahí o sea que no no es que tenga ciencia tampoco simplemente es porque yo ya yo ya cacharré ese tema listo ahora luego de haber inicializado el SFR Intendio inicializarlo vamos a modificar la Product Page para que nos muestre las estrellas como hice varios cambios en la Product Page por eso lo pinté lo pinté todo en amarillo para que no se me fuera a pasar ninguno pero ya les voy a mostrar exactamente que es lo que cambia la Product Page porque obviamente la Product Page no es que tenga un cambio así brutal no, cambian algunas cositas pero tampoco es que cambie toda la pantalla entonces venimos aquí al proyecto Preston dentro de las Views y aquí tenemos nuestra Product Page mira que nuestra Product Page no tiene referencia al SFRating y aquí cuando mostramos la información mira que no hay nada del SFRating eso es lo que cambia simplemente voy a reemplazar eso por la nueva esta y aquí tenemos ah bueno aquí hay un error en la documentación porque en la documentación se me fue el I ah ok no, espérate aquí no ah bueno es que aquí dice OnSale Pref vamos a hacer algo aquí en la documentación yo todavía lo tengo con OnSale Pref venga yo lo cambio de una vez para que no haya líos con ustedes aquí vamos a cambiar es un errorcito que tengo en la documentación todo lo que sea OnSale Pref vamos a decirle aquí en el Edit vamos a decirle como es la cosa en el Edit se me falta como es fin donde está el Replace oh pues caramba acá en el Esto otro Edit aquí le vamos a decir en el Edit y le digo Final Replace entonces le vamos a decir que me reemplace el OnSale Pref me lo va a reemplazar simplemente por OnSale le cambia el nombre del InStreet venga cambiémoslo una vez aquí en la documentación que yo documento así y me queda diferente listo ahora sí entonces aquí en Calificar Productos volvemos de nuevo a esta que es la pantalla de Product Page voy a copiar este Product Page veremos por acá listo vamos a cambiar la Product Page y en la Product Page ponemos aquí a nuestra página así la voy a reemplazar y en la Product Page que le estamos diciendo mira que estamos incluyendo el SF Rating y lo que hacemos es que a cada artículo en este combo de la mitad le estamos colocando cuantas estrellas tiene eso para mostrar las calificaciones y él está vindado a qué está vindado al atributo calificación que es un atributo que ya tiene el artículo hasta aquí aquí me quedó faltando un probemos esto lo podemos probar ya probemos si la Product Page y que no nos hayamos tirado el probemos lo que yo voy organizando la documentación cuando voy haciendo esto con ustedes que llevamos hasta el momento ok si probamos acá ya deberíamos ver las calificaciones que tiene cada artículo vamos a decirle nuevamente play al proyecto se nos va a demorar un poquito porque agregamos nuevo Nugget entonces igual hay que tener paciencia y por eso lo corro yo primero aquí en en iOS que me lo corre más rápido y ahora lo vamos a probar en Android para verificar que el Nugget nos esté funcionando bien en ambas plataformas aquí no queda más sino esperar entonces esperemos un tantito que ya debe llegar entonces esperemos ahí dice waiting está instalando la aplicación en el dispositivo esperemos que la monte ahí va ahí va entonces dice on sale ahí vamos que nos cargue el splash se demora ahí un ratito y luego de esto vamos a verificar que nos muestre las estrellitas por cada artículo porque se me pega a mí el splash de vez en cuando no sé vamos a pararlo aquí se pegó de nuevo a ver si lo muestra ahí va la aplicación on sale paciencia yo a veces creo que me desespero mucho esperemos un momentico si no le hacemos un clean y un reveal al proyecto que pudo haber sido que se me quedó pegado en algo mala cosa no quiere cargar esperemos un momento no cargó vamos a pararlo aquí vamos a probarlo en android primero y ahorita le hacemos un clean y un reveal a esos proyectos a ver por qué se me pegaron entonces esperemos vamos a poner por aquí aquí hay una vamos a decirle que más tarde porque no me demoro mucho con esto vamos a cerrar aquí todo lo que tengo en mi teléfono y esperemos a que termine la depuración para sistema operativo android ahí vamos esperemos 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 un momentico en ios en android se me demora otro poquito y ahorita le hacemos un clean y un reveal a ios para ver qué es lo que le está pasando pero con la siguiente prueba para no demorarme mucho ok ahí se va a ir estira el splash ah bueno todavía tengo aquí el error no he organizado la imagen tengo que cambiar esta imagen por una más grande en el splash porque si no nos va a quedar nos va a quedar muy feíto ese splash entonces mira que aquí dice productos y este es el resultado mira que a cada producto le estamos ligando cuáles son le estamos mostrando cuáles son sus calificaciones pero aquí hay un error porque le estamos diciendo que vinde una qualification igual no me está llegando la calificación venga miremos aquí algo en el en la product pageview model y verifiquemos que si nos está cargando la calificación que creo que ahí nos quedó faltando algo entonces aquí en la product pageview model nosotros obtenemos y obvio aquí nos cuando armamos el observador collection aquí nos quedó faltando que las qualifications va a ser igual al product punto qualification si no no nos muestra la calificación correcta vamos a darle play al proyecto vamos a darle de nuevo a ver si ya no la no la muestra de forma correcta entonces ahorita cambio ese splash que me desespera ver ese splash tan chiquitico bueno ahorita lo cambiamos juntos creo que yo tengo por aquí un splash de mejor tamaño pero igual vamos a ver aquí ah bueno no es que nos quedó faltando que pelota soy yo lo hice en un lado este es el lado del filtro nos quedó faltando aquí tema de las calificaciones vamos a parar y de una vez vamos a decirle aquí en el proyecto android donde dice recursos estos que dicen dragable que tienen este que se llama on sale este es el archivo este es el que estaba creo que este es el que no si es este no el que es no en dragable sino en hdpi por aquí le pusimos este hice launcher y este quedó este es el que está muy chiquitico entonces vamos a hacer una cosa este archivo que llama on sale vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí mismo pero ya cambiamos el nombre ya no le pongamos on sale sino que le vamos a poner de una vez para que nos quede el mismo tamaño vamos a renombrar este archivo como hice launcher y este hice launcher lo vamos a reemplazar aquí en dragable hdpi vamos a decirle override file y este hice launcher ah perdón aquí me quedó on sale copy este porque quedó así vamos a decirle aquí a este creo que renombré el que no era este on sale copy este se quede tiene que llamar on sale si no hago otro daño y este llama on sale vamos a copiarlo y también lo pegamos aquí en mdpi ah pero aquí estoy haciendo si estoy haciendo un daño no creo que si vamos a pegar creo vamos a ver si me lo tire vamos a decir aquí over wifi también lo vamos a pegar aquí en hdpi vamos a decirlo override también lo pegamos en doble hdpi aquí paste y también en triple hdpi vamos a decirle paste listo con eso arreglamos el tema bueno aparentemente vamos a ver si lo arreglamos o si por el contrario hice un daño mayor organizamos el tema del de ese splash utilizando una imagen muy pequeñita vamos a utilizar un splash con una imagen más grande para que se nos vea mejor entonces esperemos a que nos cargue ahí vamos ahí vamos esperemos un momentico y luego vamos a verificar porque se nos está quedando el el otro se nos está quedando en en el lo verificamos en en ios pero en ios lo verificamos ahora con la siguiente prueba cuando hagamos un clean hagamos un clean a la solución de pronto nos quedó pegada con algo listo entonces no se dañó el icono epa no sigue sigue quedando este este si lo tomamos donde es pues icon esperate este es icon ah no icon es el de prison library y si aquí le decimos en mi marca que no solucionamos el tema y se la un ser icon será icono y se la unión y verificamos aquí algo aquí en el splash activity él está llamando es el no aquí en dragable que no he podido en dragable tenemos el splash screen y ya más es el de dragable y selancher dragable y selancher ya está más grandecito bueno ahorita miramos las que mira que ya nos estamos dando las calificaciones recuerda que las calificaciones las está metiendo el cider las está metiendo al azar entonces mira que el mundo tiene tres estrellas el mundo una estrellita luego vamos a organizar esas calificaciones que normalmente el cider no las mete muy es muy duro con los artículos luego de eso ah bueno yo también quisiera que las calificaciones se vieran en la product detail page entonces vamos a modificarnos nuestra product detail page y vamos a colocarle también que la product detail page nos muestre las estrellitas de forma correcta entonces voy a copiar aquí lo de la product detail page y aquí es muy sencillo porque ya está todo bindado entonces venimos acá a nuestro visual studio vamos a modificar la product detail perdón aquí estamos sino esta la product detail page vamos a reemplazar aquí aquí lo que estamos haciendo es que le estamos colocando un le estamos colocando aquí una colección al rating estamos mostrando el rating arriba y el rating lo estamos bindando a product qualification y estamos mostrando las calificaciones si lo corremos nuevamente ya vamos a ver las calificaciones no las vamos a ver solo no las vamos a ver solo para no la vamos a ver solo para para que no las vamos a ver solo para la lista de productos sino también para el detalle de los productos ahorita organizo este splash que me tiene loco me desespera ver eso tan chiquito entonces esperemos a que nos llegue entonces aquí llega tenemos aquí ya que ya tenemos las calificaciones y si yo toco el mundo francés mira que ya me muestra que tiene una calificación de 320 con 10 calificaciones si miramos aquí otro producto como el iPhone aquí nos dice que el iPhone tiene una calificación de 310 lo raro que no la pinta si a ver este iWatch epa aquí me saco un error vamos a darle close a la aplicación vamos a darle stop y a correrla nuevamente igual estamos estabilizando la aplicación aquí está cargando el splash aquí está cargando el splash y si le decimos aquí al iWatch este tenía una calificación más malita obviamente esas calificaciones están terribles pero las puso el CIDER entonces mira que el iWatch tiene una calificación de 210 de 10 calificaciones ahí tenemos esa es la calificación con con estrellitas que nos está dando que nos está dando nuestro sistema ahora eso era todo con el tema de calificar los productos nos queda faltando que cuando nos queda faltando obviamente es adicionar nuevas calificaciones pero eso lo vamos a hacer cuando mostremos el detalle de las calificaciones de momento vamos a dejar ahí porque luego lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar una tab and pace eso lo hacemos en el siguiente video muchas gracias